Tengo el placer de conversar con... Yo lo quiero considerar un amigo porque desde que crecí, pues lo hice con su música. Me introduje en el género porque soy amante del género de la música urbana desde cuando había que voltear los cassettes de un lado a otro. El papá del rap, el papá del reggaetón, el papá del género humano en Hispanoamérica, Vico sí con nosotros. Maestro, hemos hablado en persona y yo le he expresado mi admiración, pero de verdad que siempre que tengo la oportunidad de hablar con usted, para mí es un orgullo. Gracias, gracias. Me honra y gracias por tenerme aquí. Gracias por la bienvenida. Y aunque es maestro de maestros, te voy a tutear, Vico sí, porque también me siento tan joven como tú. Somos millennials todavía. Sí, perdona, ¿cuál fue la pregunta? No lo oí bien. Que aunque es el maestro de maestros, el papá, pero te voy a tutear porque esto es un conversatorio donde la gente que vivió y que ha vivido tu música, que ha vivido tu vida incluso y se siente identificada con tu vida, pero también aquellos que están googleando ahora mismo, buscando, Vico sí, me suena, como que me llega. Quiero que se sientan también con la oportunidad de tener esta conversación en sus casas contigo. Claro. Sí, sí, no, y tú tuteame cuantas veces quieras porque si nos tiramos de usted, entonces me voy a sentir más viejo. Vico, yo quiero empezar con esta iniciativa que ya la gente conoce, pues la película de La Vida de Vico Sí, donde, pues ahí has mostrado mucho de lo que la gente incluso desconocía, ¿no? De una vida llena de altas, de bajas, de principios, de cambios. Y ahora la gente va a tener la oportunidad también de ver plasmada tu vida a través de Netflix y ya el mundo entero podría disfrutar, ¿no? De esta historia, de tu historia. Sí, esta es una película que apenas sacamos en el 2017, salió en Puerto Rico, en Nueva York, Orlando, Santo Domingo, en varias otras ciudades o países. Pero ahora, claro, esta es la pantalla chica, pero que hace la producción más grande porque llega más fácil a más gente, básicamente. Y esta es Latinoamérica, está top ten ahora mismo, entre los primeros diez lugares, siempre número uno en un país, número tres en otro. En Latinoamérica, por lo cual estamos básicamente, ¿verdad? Celebrando específicamente eso, eso que está pasando ahora mismo en mi carrera, que trae, hace repercusión en mi carrera, ¿verdad? Y el que no sabe, conoce mi carrera, conoce mi música, el que no vea y no conozca nada. Aparte de que, pues, el que conoce, pues también le damos algo, es como un banquete a quien haya seguido mi carrera con cariño, ¿verdad? Y ahí, pues, hay detalles que nunca se han contado ni en canciones ni en entrevistas, básicamente. Hay muchas que he hablado, sí, pero no las he presentado, ¿verdad? No se habían visto de forma actuada. Y para los que no conocen, me gustaría que hablemos un poquito de historia, ¿no? Las puertas a todos los que hoy se conocen. Bueno, nosotros a mitad de los 80 empezamos a hacer lo que llamamos cassettes clandestinos, ¿verdad? Lo grabamos nosotros mismos, cassettes en blanco, que los compramos para grabar. Y la gente misma siguió reproduciéndolo y así, pues, se rebó todo en la isla de Puerto Rico. Y ahí es que, básicamente, esa es la forma en que, entiendo yo, que empieza el movimiento de música urbana latino. Claro, hay historias que van creciendo paralelamente, como la historia del hip-hop. Ahí es que empieza el hip-hop latino. Y, eventualmente, pues, lo que se llamaba o se llama Dance Hall de Jamaica, pues, empiezan a hacerlo en Panamá. O sea, que lo mismo que hicimos nosotros con el hip-hop en Puerto Rico, lo hicieron en Panamá con el Dance Hall. Lo que, eventualmente, pues, ellos le decían reggae y entonces, hasta que llegó a llamarse reggaetón. El Dance Hall, pues, era algo que yo había hecho. Después, bomba para fin cárcel, pues, llamar que es un Dance Hall. She Likes My Reggae, es una canción de, aún antes de eso, que no es ritmo Dance Hall, pero sí tiene el son del piano y el coro y qué sé yo, pues, demuestra que vamos por esa línea de lo que es reggae y qué sé yo. Pero son dos historias paralelas, pero bien cercanas. O sea, porque el mismo público de uno es el mismo público del otro. Entonces, tú ibas a los parties, por ejemplo, a principios de los 90 o mitad de los 90, y lo que ibas a ver era de las dos cosas. O sea, la misma gente bailando, cantando y disfrutando. Tanto hip hop como reggaetón, era el mismo público. Como que fue, son como dos géneros en uno, ¿sabes? Como dos elementos de un mismo género, que se llama urbano, pero con diversidad de ritmo. Quiero presentarte a un amigo que está con nosotros también, Vicosí, porque desde sus inicios, como desde su juventud, ha disfrutado de tu música. Hoy día es DJ, la vivimos. Te confieso que mi novia está aquí presente también en mi estudio y ella no sabía quién era Vicosí, no sabía quién era el general, no sabe dónde nació todo esto. Es una generación totalmente distinta. Pero tan pronto lo escucha, como dicen en inglés, she engages, empieza a moverse, y empieza como a disfrutar de esa música. Te presento a DJ Cerebro, que está conmigo acá en estudios también, y va a hacerte un par de preguntas. Porque queremos exprimirte, maestro, y llevar tu historia a lo que van la gente también a ver a través de Netflix, a través de esta plataforma que va a multiplicar el mensaje también de vida, de cambio que tiene Vicosí para todo el mundo. Amén, amén. Buenas tardes, maestro. Gracias por este honor para mí, que es, ya puedo, como se dice, puedo morir tranquilo. Ya puedo morir tranquilo. Soy fanático tuyo desde los 80. Estaba hablando con Rafael temprano sobre eso. Y quisiera saber, maestro, como la inspiración para una segunda parte de la película, ya que la primera parte tuvo tanto éxito en todo Latinoamérica, ahora que ya la tenemos en Netflix, que está más accesible a todo el mundo. Si viene por ahí una parte dos, o se está pensando. Bueno, es lógico. Sería de sentido común hacerlo, porque la película como no tan, termina como 2004, por ahí, 2003 para 2004. Ya, básicamente, ahora mismo son 17 años que, para contar cosas, y créeme que en estos últimos 17 años ha sucedido mucho en mi vida. Tenemos varias opciones. Primero, habíamos pensado en películas, o documentar películas, o series. Porque ya que está en Netflix la película, pues las personas como que lo que piden, lo que están pidiendo mucho la gente es una serie. Yo creo que hay tela para cortar la historia, creo que se puede hacer una serie fácilmente. Pero analizaremos las opciones y se sabrá. Pero entiendo que sí, se debe hacer básicamente un seguimiento a la historia. ¿Han habido acercamientos ya de oportunidades de productoras que quisieran tener los derechos para hacer una serie, para hacer una segunda parte, para poder seguir creando este contenido de vida? Bueno, siempre hay personas que vienen con la idea, ¿verdad? Una idea que ya uno tiene, pero siempre hay personas que vienen con la idea, ¿no? Que vienen con la idea de querer hacerlo. Pero no necesariamente son personas que hacen películas, sino que personas con ideas. Y que conocen gente que pueden, o sea, hay cosas tipo independientes, ¿no? Sí. Pero yo entiendo que con esto de Netflix, yo simplemente estoy al lado del teléfono esperando que me llamen. Porque yo creo que es bien probable que ellos estén interesados. En todo caso, lo peor que pueda pasar, y no es nada malo que pase, es que tenga yo que me canse de esperar la llamada y haga yo la propuesta, ¿verdad? Yo mismo. Pero sería bueno, sí, sería bueno. Yo creo que sería bueno serie, porque en la serie uno tiene más oportunidades de contar más cosas. Por supuesto. Una preguntita por aquí, maestro. Usted en la película demuestra una relación con su padre muy cercana a lo que también muestra en su película, la relación que usted tiene con su hijo, ya que él fue quien hizo el papel suyo en la película. ¿Qué tan buena es la relación suya? O si usted también toma en cuenta la consideración de la relación que usted tuvo con su padre en aquello tiempo malo que usted tuvo cuando estuvo bajo los vicios, y la relación que usted tiene ahora con su hijo, dándole a saber que eso no es bueno. Bueno, sí, uno, por lo menos en mi caso, yo, desde que empecé a tener hijos, y empezaron a crecer y a entender, cuando uno le habla, ¿verdad? Entender palabras y entender... Siempre tuve cuidado de donde mi papá haya fallado, no fallar yo. Y donde mi papá fallaba realmente no eran tantas cosas, no era una cosa muy trágica realmente. Papi era veterano de Vietnam, de la guerra de Vietnam, y eso le afectó en cierto aspecto. No lo convirtió en nada diferente a lo que fuera antes, pero sí le trajo unos efectos. Y eso, pues, hizo mella en su comportamiento... En los momentos de molestia, donde de momento podía hablarme quizá frente a mis amigos de una manera innecesaria, y que fuese de... sirviera para herirme. Por eso es que la película sale en el momento en que yo le tiro, ¿verdad? Que me preguntan si eso pasó de verdad, y digo, sí, pasó de verdad, pero no fue... Eso no sucedió por el mero momento, por lo que estaba pasando en ese momento, sino que yo recordando, ¿verdad? Todo lo... Fue como un puño para desahogar muchos momentos, como esos momentos que te expliqué, de cuando chamaquitos que me regañaban de una manera innecesaria, frente a los otros amigos, y asuntos así. Yo recordando lo que yo sentía, pues, obviamente no quiero que mis hijos sientan lo mismo, entonces uno, pues, tiende a ser cuidadoso, más cuidadoso en ese aspecto. Y ahí vienen dos preguntas en una, Dicosí, porque estamos viviendo en una era que yo creo que será difícil describirla, por lo menos en este momento, porque hay una hipersensibilidad, pero también hay libertades que no tuvimos nosotros en mi generación, yo soy del 79, te escuchaba, quiere decir que tú nos llevas un par de añitos, no tanto, porque eres un hombre joven todavía, pero también eres de otra generación. Fuiste parte del cambio, en donde, como mencionabas al principio, había que hacer esos cassettes clandestinos y a veces buscarse problemas para, en este caso, impulsar tu arte, impulsar tu pasión, tu talento, y ni hablar también de muchos inicios de la distribución de ciertos vicios, en donde también la accesibilidad empezó a llegar, y fueron momentos difíciles, porque la humanidad vivió esos cambios. El tú vivirlos, ¿qué te pareció? Y el recordarlos ahora, en 2017, con Hacer tu película, ¿Hubo otro proceso en donde sanaste dolores, donde llegaron otros dolores? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, está el proceso de la sociedad como tal, y el proceso mío personal. Yo tendría que contestarte las apartes, ¿verdad? La primera que me hiciste, de la sociedad como tal, los cambios que he visto, todo lo que he visto, para mí, lo más, de preocuparse, diría yo, en cuanto a los cambios que han habido en la sociedad, es la cuestión de los valores, la cuestión del significado de lo que es moral, si tiene peso la palabra moral o no, en la sociedad de hoy. Si a lo bueno le llaman bueno, o le están llamando malo, ya, como bíblicamente se avisó, que iba a haber un tiempo donde a lo malo se le iba a llamar malo, y a lo bueno, a lo malo sí le iba a llamar bueno, y a lo bueno malo. Yo creo que esa es la parte más preocupante, porque cuando yo niño, pues me di cuenta que, según la historia, la historia que uno estudia, de antes de uno, pues uno puede saber por qué conectado está la niñez de uno, cómo uno se crió, a cómo criaron al papá, qué hubo de más, qué hubo de menos. Y midiéndolo de esa manera, pues no había tanta diferencia como nos criamos nosotros de nuestros padres. Pero la generación de ahora tiene, o sea, la cosa es diferente ahora. O sea, ahora la generación está llegando, no tiene, hay mucho que no va a tener que ver con la tradición de sus padres, que somos nosotros. Ya el mundo es otro desde que llegan. Todo lo que están haciendo ahora, ya el mundo es otro, diferente a aquel mundo donde la familia conversaba cuando se sentaban a cenar, donde no había un objeto. Existían los celulares, pero no tenían dominio sobre las personas. Sí, entonces, ahora ya los celulares tienen dominio de la sociedad, punto. y eso pues parece ser algo no muy dañino porque lo único que estás viendo es personas metidas en un celular, pero tú no sabes lo que está pasando por dentro. Y tampoco podemos ver el resultado final, no se ve todavía en la sociedad. se enfría el amor, se atrofia el sentir del compartir o de decir buen día, buena noche, de buscar alguna conversación con algún ser humano. Todo eso se va a atrofiar, ya eso se está atrofiando. Entonces, dentro del individualismo, pues, buscamos tanta información que tenemos estando en privado con tanta información, pues, entonces, son muchos los que se van a ir por las líneas, por líneas equivocadas y son muchos los que se van a ir con maestros que seducen, ¿verdad? Con palabras que, por ejemplo, se supone que son, que es un ministerio cristiano y lo que te está poniendo es un, desarrollándote un corazón ambicioso, por ejemplo, solo por sacar un ejemplo. Y por ignorancia e individualismo y soledad y privacidad con un celular en mano, pues, hay mucho peligro. Muchos niños con celulares en su bolsillo, hay niños con pornografía en su bolsillo. ¿No me sigue? Y el tener esa libertad o esa accesibilidad puede jugar en su contra. No estamos viendo resultados todavía, no lo estamos viendo todavía, pero esos chamaquitos ahora van a ser los líderes dentro de un corto futuro, van a ser los gobernadores, los senadores, van a ser los policías, van a ser los maestros. ¿Los jueces? Los jueces, ¿me sigue? Los orientadores, los psicólogos, los ministros, esos van a ser los ministros. Si es que lo llegan a ser, Vico, sí, porque hoy día todo el mundo quiere ser influencio y tener seguidores. O sea, esos son, ¿verdad? Así es la generación de los ministros que saldrán en cierta época. Y el tú irte atrás, entonces ahora yendo a la segunda pregunta, y el recordar tu vida, porque no es lo mismo uno recordarla en privado que recordarla para documentarla y para que quede un mensaje, para que quede una huella, independientemente del tamaño, independientemente de qué tan dolorosa podría ser. ¿Te trajo algo? ¿Te arrepientes de algo después de que viste el tren pasar frente a los ojos y sigues escribiendo todavía tu historia? Vico, sí. No, no me arrepiento de nada. Al revés, yo hubiese querido que saliera más, pero por el factor tiempo no es posible. Pero la historia de uno es algo que uno repasa diariamente, realmente, por lo menos yo, en mi caso, no es como que salí con mi historia y ahora estoy recordando cosas que hace tiempo, ¿no? Estas cosas que ellos vieron ahí son cosas en las que casi todos los días yo pienso. Yo siempre doy un repaso a mi historia, siempre recuerdo, siempre estoy memorizando. Y en las entrevistas, pues ya, la mayoría de esas cosas que salen ahí yo las había hablado ya en las entrevistas. O sea, ya las había compartido públicamente, pero en entrevistas. O sea, que no hay como, no hay nada de impacto, nada de miedo, como de, verdad, de decirlo, porque son, siempre he sido un libro abierto en cierto aspecto cuando se trata de las cosas de la vida mía. o no hace diferencia a una entrevista, ¿verdad? Donde confieso o digo cosas de mi vida. Una pregunta, Vico, sí. Recuerdo que cantaste, hiciste un dúo con Tego Calderón y Eddie dice la relación que ustedes tienen como cantantes los dos. ¿Cuándo vamos a esperar nueva música así en dueto con un Tego Calderón, un Eddie Ávila y también el por qué nunca ha habido un acercamiento de parte de un cantante, digamos, como un Dari Yankee, un Don Omar. O sea, ¿por qué nunca hemos visto ese dúo que mucha gente ha pedido siempre como escuchar a Vico Si con la nueva escuela? Bueno, Yankee ya no es nueva escuela. Sí, yo lo digo, ya, ya. Él se mantiene como Benjamin Button y se pone mucha crema, pero no es de la nueva escuela, ¿verdad? Él tiene 15 todavía. Bueno, acuérdense que son muchos los que existen en el género. O sea, no, no, la razón por la cual no grabe con algunos, no tiene que ser por cosas específicas con ese cantante, sino por un asunto de integridad mío o una forma de yo hacer las cosas. Por ejemplo, yo, en lo menos que yo pienso cada vez que voy a hacer algo nuevo es en featuring. Eso es lo menos que yo pienso porque yo estoy pensando en letras y mayormente las letras que yo, las cosas de las que yo quiero hablar pues no son cosas, son cosas que nunca se hablan en el género. O sea, no hay un exponente que yo encuentre fácilmente con el cual lo puedan identificar con las letras que quiero cantar. Esa es una, ¿no? Por eso no son tantos los featuring que he hecho. No es porque piense que uno es peor o uno es mejor o porque uno vende más o vende menos. No, para mí si es bueno, es bueno. Lo que hice con Tego y Eddie es una idea que estaba al momento cuando yo salí a la cárcel y la pensé como buena idea al momento y lo hicimos. Pero no fue que yo salí pensando primero en los featuring porque ya eso es pensar en un producto, cómo vender un producto y bueno, y eso es, es un producto que se tiene que vender pero es como tratarlo meramente como eso, como un producto para vender y no una inspiración genuina, ¿verdad? Por eso es que yo cuando empiezo a hacer mis producciones empiezo, no pienso en featuring realmente, pienso primero en contenido, contenido y entonces en el camino según veamos todo como una que otra letra que se le puede meter un featuring o algo y pensamos en quién es apropiado para eso y quiénes están dentro de lo apropiado, quiénes están disponibles porque no es tan fácil a veces porque por el factor trabajo, tiempo, distancia, no es tan fácil muchas veces hacer un featuring. Tú hiciste algo con Lápiz Consciente, lo hablamos un poquito cuando viniste a Nueva York justamente a la premiere de la película que recordamos, o sea, está ya en Netflix, está muy accesible para todos, todos los que tienen servicio de Netflix en el mundo pueden ver tu vida y repetirla y también pues muchos son los testimonios que se han sentido identificados con el ave Fénix que también podemos llamar a Vico Si. ¿Cuál fue tu experiencia con Lápiz Consciente? Estados Unidos, perdón que interrumpa, perdón que interrumpa, en Estados Unidos deben recordar que está por pantalla, pantalla Vico Si. Correcto. En Estados Unidos, en Latinoamérica pues ya está, ya ahí está en Netflix. En Netflix Latam, correcto. ¿Cuál fue tu experiencia con Lápiz? Tú sabes que Lápiz tiene también su forma de venderse, se autodenomina, amigo íntimo mío, Abelino, el papá del rap, pero él hace la corrección porque él dice que es el papá del rap dominicano porque para él el papá del rap es Vico Si. ¿Sientes que ha habido ese respeto? Son dos preguntas, la primera, ¿cómo fue esa experiencia con Lápiz y con los quisqueyanos que ya tú has... Bueno, considerando, considerando, considerando el, el, el como él es él, como tal, y habiéndolo visto como le contesta a cualquiera lo que debe, lo que él entiende, la manera que él entiende que debe contestarle a quien sea, la pregunta que sea, prensa, televisión, no importa, pues yo me sentí privilegiado en eso, en el trato que me, que me, que me hizo a mí porque él todo el tiempo, Lápiz fue todo el tiempo bien, no solamente humilde como tal en, en la manera de compartir sino servicial, o sea, que siempre estaba ahí dispuesto a ser, una persona servicial fue conmigo básicamente, se lo puedo, te lo resumo con esa palabra, ¿no? Un tipo cómico, de verdad que me reí mucho, bueno, es que realmente para mí, los dominicanos son de las personas que siempre me han hecho reír, y Lápiz no fue, no es la excepción, me acuerdo que lo vi en el estudio como a las 2 de la mañana haciendo ejercicios abdominales, yo llegué, yo llegué como a las, yo no sé si era como a las 9 o las 10 de la noche y me fui como a las 2 y él todavía estaba haciendo eso, o sea, yo no sé, él le metió como 3 mil o 4 mil o 4 mil repeticiones a las abdominales, yo nunca había visto algo así, pero, y, o sea, por eso es que no, no me olvido de eso, pero fue, fue bueno, no solamente el Api, o sea, todo el corillo que estaba allá, el arte de él, el ingeniero, hay, en Santo Domingo hay mucho talento, o sea, hay, demasiado, demasiado, pero que, de que ni votándolo se acaba. ¿Sientes que ha habido un respeto hacia, hacia Vicocit? ¿Te sientes que ha habido un respeto a el trabajo que iniciaste y que hoy día estamos hablando? Bad Bunny está en la WWE, estuvo en los Grammys, o sea, para mí, para Rafael Bello, yo sé que Cerebro comparte la, esto conmigo, el que le abrió las puertas a Titiri Mundati a que hoy se esté viviendo lo que se está viviendo es Vicocit. ¿Sientes que el género ha respetado eso? Yo creo que sí y quien no lo haya hecho para mí no es importante realmente, lo fue en un tiempo porque, lo fue en un tiempo porque mientras más, mientras más atrás tú te vas en mi vida, mientras más joven me ves, mientras más joven era, menos importancia le daba yo a lo que más importante era, que es el, el tema de la eternidad. y yo, y ahora mismo ese es el tema que más yo valoro, por lo tanto, todo lo demás es una distracción, puede ser hasta un obstáculo para esa gran meta que es, que es lo que, lo que es vida eterna, lo que es salvación. Entonces, una vez ya yo me enfoco en que eso es, eso es prioridad en mi vida, pues ya lo demás, todo lo que tenga que ver con vanagloria, todo lo que tenga que ver con fama, cualquier cosa que tenga que ver con ganarme al mundo y es de importancia y no te estoy diciendo que no sea importante el público como tal, claro que lo es porque son, en cierto aspecto son clientes, ¿verdad? y por otro lado son almas, porque yo me preocupo por la gente no solo como clientes sino como almas de salvación. Y si ese es mi enfoque, pues tengo que tener cuidado porque no por, no por, por querer ser, ¿verdad? el vico sí que complace y contesta preguntas interesantes del género, no por eso, voy a descuidar al hombre, al vico, hombre creyente que siempre lo que ha querido es encaminar a las personas, ¿me sigue? Por eso es que te digo que no es que no tenga importancia los logros porque ahí hay envuelto el trabajo de mucha gente, ¿me sigue? Ahí hay trabajo de productores, de managers, eso por lo tanto sí tiene importancia por ciertos aspectos, pero en cuanto a por la posición, si me preguntan si es por la posición o por el crédito, por si lo admiten o no lo admiten, honestamente es una pregunta válida dentro de esto, ¿verdad? De lo que estamos hablando del género y todo eso, pero en mi persona no tiene, no tiene esa importancia. Exactamente, no le das esa dimensión, cerebro. Otra preguntita que tengo, yo estuve en el concierto que hiciste en el Choriceo en Puerto Rico, tuve el placer de vivir lo que desde niño sentía, estar ahí, escuchar tus canciones y me di cuenta de que el público no era un público como yo, o sea, no personas mayores, también habían personas de 15, 16 años. Para ti, ¿qué se siente ver un público joven que todavía escucha y vives tus canciones? Pues eso es una de las mejores cosas que yo puedo sentir hoy día, es una de las cosas que mejor me hace sentir en mi carrera, que yo ver cuando veo a un joven, 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 bien joven, que son menores que mis hijas menores, para mí es un privilegio, ¿verdad? Porque eso significa que he trascendido, pero más importante que eso es por el mensaje que yo doy y poder alcanzar otra generación con un mensaje conveniente, especialmente considerando el hecho de que por lo que vemos y por lo que está escrito ya anyway, las nuevas generaciones vienen cada vez con más dificultades, más dificultades como sociedad, más dificultades como para mantener un caminar coherente, ¿me sigue? es realista, de autoestima, cada vez más difícil, por eso es que cada vez más importante lo que yo quiero decirle, y esa es la gran importancia de yo trascender, porque cada vez son menos los que quieren dar ese tipo de mensaje, nadie quiere ser perseguido o despreciado por un mensaje así, ¿no? O sea, para dar mensajes que yo doy, que básicamente si lo resumimos es el evangelio, yo tengo que estar preparado a ser perseguido y despreciado por eso, porque eso es lo que dice las palabras, ¿me sigue? Por lo tanto, te digo que mi trabajo no es estar pendiente a lo que sea ganar al mundo para mí, para mi cosí, sino ganar almas para Cristo, yo creo que ese es el enfoque. y transformar almas es algo que también haces con tu historia, volviendo no solamente de la música, porque todo esto es parte de la historia de Vico Si, hoy tú estás transformado y estás llevando ese mensaje, pero es justamente por lo que hay pinceladas, porque yo estoy seguro de que la película, como mencionas, recoge lo más que se pudo, pero no recoge toda la vida de Vico Si, de tu esencia se ve algo, pero posiblemente todas las vicisitudes que pasaste también y que te llevaron a estar donde estás hoy, es difícil plasmarlas en 120 minutos. ¿Qué de ese mensaje la gente necesita ver, sobre todo el que esté en Latinoamérica, que por primera vez ahora ve en Netflix la oportunidad de tener el acceso hasta en el teléfono, ¿qué tú entiendes que necesitan ver en la vida de Vico Si que está plasmada en esa película, que puede caer en sus vidas y enrutarlos a donde posiblemente tú quieres y nuestro Dios quiere? Hay una parte que lo dice todo, yo te lo contestaría exactamente como lo dice una parte de la película, que es, lo dice, soy yo hablando y lo digo en medio de uno de los comebacks mío, que he tenido varios, que dice que el hombre no se mide por lo que alcanza, sino por lo que supera, algo así. Yo creo que ese es uno de los mensajes fuertes en la película, ¿verdad? el más fuerte es el hecho de ser creyente, creer en un Dios que guía, un Dios que perdona, un Dios que comprende. Yo creo que ese es el mensaje más fuerte, pero si dentro de eso, con así las pinceladas, como tú dices, sacamos detalles humanos dentro de la película que sirven como que se le puede sacar paradojas o se le puede sacar cualquier tipo de ejemplo, creo que el más fuerte es ese, el saber que inclusive los tropiezos muchas veces son necesarios para crecer, definitivamente son necesarios para crecer, como cualquier tipo de deporte, son necesarios los errores porque es cuando tú estás intentando hacer, a jugar ese deporte y van a haber errores y lo que va a hacer es la diferencia es la consistencia, entonces te lleva a la excelencia, ¿verdad? Y entonces pues acá es lo mismo en la vida, en la vida como tal es lo mismo, tenemos conflictos, tenemos, pero tenemos también el deber de estar, de no ver esa parte como el final de una vida, sino como el principio de un crecimiento, como el proceso de un crecimiento, o no el final de una carrera, ¿me sigue? Y el hecho de que yo haya cantado sentado antes de caminar, había que trabajar y salir sentado y tuve aún más éxito que antes del accidente, pues yo pienso que eso lo define el consejo, da el ejemplo de lo que quiero decir ahí cuando digo que el hombre no define los logros, sino lo que supera. Sin duda alguna, y es algo que hemos conversado nosotros también acá porque los retos son los que nos hacen y muestran de qué estamos hechos y sobre todo cuando son retos que nos trae la vida que a veces uno no se espera o se busca a uno mismo. Ah, no, imagínate, para mí un placer enorme tener el privilegio de tenerlo. Tú lo estás viendo, maestro, pero yo lo veo por ti y te puedo decir que tiene la cara que se le refleja así. No, él está viendo, ¿verdad que sí? ¿No está viendo? Sí, sí, Ortiz. Ah, ok, no está viendo, ¿qué pasa? Sí, ahí está, ahí está. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Él es que está manejando la parte técnica también allá, el switcher ahí. Que le estaba diciendo a Rafael cuando me dijo que tenía la entrevista contigo, yo dije, yo voy a traer un LP que yo tengo, que compré, para que me lo firme, porque me gustaría tenerlo autografiado por él y es algo que... ¿Cuál era el LP? El primer LP donde está, me acuerdo. El Misión La Cima. Sí, Misión La Cima. Ese mismo. Sí. Ese lo tengo ahí cuadradito. La caratura original, porque cuando salen en otro sitio, las cambian. Pero la original es que salgo con DJ Negro. Sí. Esa es... Una reliquia, una reliquia. Sí, muchachos, eso es del año 90 cuando hicimos ese disco. Sí, y de verdad, incluso lo iba a llevar para el concierto, pero al saber la dificultad que iba a hacer de llegar hacia donde te... preferir no tomarme el riesgo de romperlo o algo así. Que es algo que conserva muy bien. Eso será cuando será, ¿verdad? Sí, no, algún día, algún día nos veremos la cara y yo espero tenerlo en la mano para que me lo firmes. Sí, 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 para mí es una honra cuando, ¿sabes? Que guarden piezas de uno así, pues, es como una verdad, una señal de respeto realmente a lo que uno hace y eso honra, aunque la gente lo sepa y el artista quizás no reaccione tanto cuando, cuando, cuando el, el, cuando el fan le lleva y le muestra, ¿verdad? lo que tiene. El artista, pues, como está atendiendo diferentes personas a veces o como ahora que estamos en una entrevista y no necesariamente, pues, fluya quizás tan natural, pero te dejo saber que para nosotros eso siempre es una honra, para el artista siempre es una honra cuando vemos a alguien que, que guarda lo de nosotros como pieza. Claro, definitivamente. Vico, ¿qué mensaje le quieres dar tú a nuestra audiencia? Sobre todo, momentos que estamos viviendo ahora, que para muchos son incluso apocalípticos, o sea, estamos viviendo momentos que nos están acercando a la familia, hablábamos hace unos minutos de que tú mencionabas de que hasta los dispositivos nos están alejando de nuestros seres queridos, pero posiblemente lo que estamos viviendo nos está forzando a recordar lo esencial, lo importante, lo imperativo en nuestras vidas y quiero que, que tú cierres esta entrevista con el mensaje de Vico Si, no solamente en la película, sino que es tu mensaje de vida, lo has hecho desde el principio, nos has entretenido de una manera sana, por eso hoy día disfrutamos y nos sentimos honrados de haber disfrutado de tu música y de seguirlo haciendo, pero también al ser humano, al ave fénix, al humano que supo levantar los pies, que supo tropezarse, caerse, levantarse más veces de las que se cayó y hoy está aquí todavía diciéndole al mundo cómo se puede seguir saliendo adelante y siendo un ejemplo de vida. ¿Cuál sería tu mensaje en estas circunstancias, sobre todo que agudizan un poquito más la humanidad? Pues mira, este mensaje es especialmente para la juventud, pero le cae a todos, a cualquier persona que esté invirtiendo demasiado de su vida en esto que llamo redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea TikTok, lo que sea, a todos les digo lo siguiente, especialmente la juventud, porque la juventud que necesita madurar, o sea, necesita todavía saber cosas de la vida, ¿verdad? Los adolescentes que no han tropezado en cosas fuertes de la vida, necesitan saber algo. Yo me he puesto a analizar, ¿verdad? Ha aumentado el número de suicidios en la juventud y eso ha pasado más desde que se puso bien fuerte, bien duro la moda de lo que es Twitter, Facebook, el asunto del selfie y la búsqueda de aceptación. El joven de hoy pues no tiene los mismos asuntos que el joven de ayer. Esto es un asunto nuevo, esto es un asunto donde se crecen ya atrapados en un mundo donde donde le hace falta una orientación extrema, profunda para no envolverse porque fácilmente se envuelve en un objeto que hace lo siguiente. es más fácil tú llevar tu vida a través de un objeto y poniéndote como vas a lucir bregando con tu cara, haciendo tu maquillaje digital, ¿verdad? Es mucho más fácil mostrar eso que a las mujeres, por ejemplo, maquillarse este y lo otro para entonces ir y que ese maquillaje pues y cruzar dedos para que haya salido lo mejor que pueda salir porque eso es lo que vas a mostrar y salir a la calle y cara a cara ver a alguien. Es más fácil uno sonar inteligente, ¿verdad? Es más fácil la vida porque puedes sonar inteligente sin ser tan inteligente, puedes verte lindo sin ser tan lindo, puedes verte fraco sin ser tan fraco y entonces acomodamos a lo que creamos, se crea un personaje sacado de uno pero no es uno, es un personaje que uno está usando del cual uno está dependiendo para sentirse aceptado en la sociedad. Entonces quiere decir que quiero hacer, querría hacerme sentir, hacerme sentir aceptado por la sociedad con una mentira. ¿Qué va a suceder? Pues no sucede nada mientras esté yo aparte solo con el diapositivo, ¿no? Pero cuando enfrente a la vida, ¿qué va a suceder? Bueno, pues va a suceder que me voy a dar cuenta de que cuando en la vida real me pasa algo que no puedo manejar digitalmente, ¿verdad? Cuando sucede algo que no, que tú no puedes controlar con un Facebook, que tú no puedes controlar con una aplicación, pues es como algo nuevo y me doy cuenta que mi fortaleza, mi sentir de supervivencia en la vida está atrofiado porque no lo di uso. Cuando tú sacas una mentira para tapar una verdad, tú no estás luchando, tú estás mintiendo, tú estás huyendo realmente. Entonces, están tan, 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 tan acostumbrados a oír o a encontrar una manera fácil para salir del paso que cuando enfrentan la vida real se siente como que se le cae el mundo encima y obviamente van a sentir que no tienen opciones para salir de esas porque las opciones a las cuales están acostumbrados son las opciones, son las digitales, son las que tienen que ver con escribir algo o arreglar una foto no es la vida. Estamos llevando la vida con algo que no es vida, es un retrato, es una imagen, es un personaje y yo creo que el joven por eso porque entonces tiene la presión el yo querer el aceptado depende de unos likes. Sí. El día que, el día que no tenga like lo que, lo que yo tiro pues entonces eso va a traer repercusiones, claro, porque ya yo estoy dándole el peso de la importancia de mi vida todo se lo estoy poniendo ahí en los likes pero obviamente cuando no tengas likes te vas a sentir que no valen nada, es automático pienso yo y le puede pasar a los adultos también, a todo el mundo le puede pasar. Sí. Yo creo que ¿qué les estoy diciendo? No les estoy diciendo apaga esa computadora y no te metas más en ella, lo que estoy diciendo es que estés pendiente que eso es una realidad y con esto que estoy diciendo podría evitar un suicidio, podría evitar muchos suicidios. So, mi recomendación en cuanto a eso yo creo que hay doctores que pueden orientarlo mejor porque yo pienso que esto es un asunto demasiado, demasiado intenso, demasiado serio, demasiado presente, demasiado vivo este asunto que tenemos, demasiado... Y masivo porque lo tienen en las manos todos, todos los tenemos en las manos, es masivo. Oye, te estoy diciendo que para nosotros ver pornografía cuando niño teníamos que robarle la revista a nuestros padres o algún tío que la tuviese. Y si no las compraban había que verla de lejos en el stand de allá de la cafetera donde la vendían, ver de lejos la portada porque era lo único que podíamos agarrar. Sí, entonces había un... Óyeme, ahora mismo no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, realmente... ¿Qué significa pornografía? Pornografía no necesariamente son cosas que tienen que trascender a sexo. Es decir, tú no tienes que mostrar sexo para mostrar pornografía. Sí. De hecho, la pornografía de nuestra época no eran desnudos. Necesariamente. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea, cuando empezaron las revistas, las Playboy... Yo pregunto, yo pregunto, entonces esto es más para los adultos porque el adulto está tan acostumbrado de hoy día que no se ha dado cuenta de que le están enseñando pornografía a sus hijos y no solamente no solamente que no hay una acción ahí de orientar al nene por lo menos o no dejarlo ver lo que no debe ver, sino que el adulto está aplaudiendo pornografía hoy día. No porque quiera aplaudir pornografía porque no tiene a lo mejor ni la palabra pornografía en la mente cuando la aplaude porque así está el mundo, se está colando todo en todos lados, a lo bueno llamamos malo, a lo malo llamamos bueno. Entonces, de esa manera está tal así el mundo que el adulto pues no se da cuenta de lo que es malo. Le han dado tanto y lo han normalizado tanto que ya se le llama bueno y entonces no sabe que está aplaudiendo pornografía cuando en un tiempo nuestros padres que vieran a un hijo viendo un magazine pornográfico, viendo fotos de mujeres en panty, en brasier, lo que sea, pues eso era un problema seguro y ¿saben qué? No tiene que ver con que eran más anticuados, no, pues si anticuados tú le llamas más correcto, pues gloria a Dios que eran anticuados porque la palabra realmente lo que era era correcto. Respeto también. Estaba dando una guianza, una guianza que hoy día es difícil que exista porque ya está todo muy revuelto con las redes, demasiado accesible, entonces hay padres que se han rendido, se han rendido al contenido que sus hijos obtienen por sus celulares, como que se han rendido, eso es lo que he visto y la consecuencia no se ve todavía, todavía no se puede ver, esta generación todavía está creciendo, está cumpliendo años, está llegando a jóvenes adultos, adultos y Dios nos cuide, ¿verdad? Y el Señor le ilumine a las personas, pero no sé qué decir, ¿verdad? No sé cuánta, ¿cómo se dice? ¿Cuánto optimismo podríamos meter en un futuro en el futuro cuando el presente estamos viendo lo que estamos viendo, entonces no voy a ser pesimista tampoco, pero no sé cuánto optimismo puedo invertir en una pregunta como esa, en una sugerencia como que, un mensaje, ¿verdad? Yo quisiera decir, bueno, pues disfruten la vida, que la vida es bella y este mundo es bello y todo, pero la realidad es que no es así, por lo menos para la mayoría no es así, la vida no es tan bella, hay procesos y existe un Dios y existe un camino y que vale la pena porque es un camino donde cuyas promesas al final son aquellas cosas que el hombre está buscando, no morir, no sufrir, no pasar dolor y vivir en gozo, vivir en gloria. Por eso lo resumo ahí porque cuando tú, cuando yo quito ese mensaje y busco una solución aquí en la tierra, me quedo dando vueltas, me quedo dando círculos, ¿me sigue? Porque en el hospital me curaron la pierna pero me crearon un vicio, por ejemplo, ¿me entiendes? Con las pastillas. O sea que es difícil encontrar soluciones absolutas, puras, para los problemas en la sociedad, por eso el evangelio es lo que marca la diferencia, es lo que comienza fuera de tiempo y fuera de esta dimensión porque empieza con Dios mismo. Y es que nosotros los humanos y cocinos las estamos poniendo difíciles a nosotros mismos cada día. Elvis Presley se consideraba morbo en su época pero yo no sé cómo considerar y no quiero que entremos en polémicas ni nada de eso pero lo que yo vi en los Grammys a las ocho y pico o nueve de la noche entonces si Elvis Presley era morbo o Johnny Ventura de mi país en un momento que decía que movía demasiado las caderas porque era un merenguero tipo Elvis Presleyano si criticamos el género urbano del 87 del 90 del 95 cuando la tiradera éramos los santos yo no sé qué vamos a decir ahora cuando si comprábamos una revista yo no la llegaba a comprar no tenía la edad ni tenía el dinero porque era un muchachito pero se compraba en un local comercial una revista de traje de baño como mencionas hoy día ¿cómo se llama la cuenta esta? que piden dinero para que tú veas OnlyFans y ahora la gente paga un OnlyFans para que veas fotos mejores la pregunta sería que nadie la sabe pero tú tienes mucha sabiduría porque la encontraste en Dios entonces ¿a dónde es que vamos a llegar? ¿cuál va a ser ese breaking point? y perdona que te hemos robado tanto tiempo pero la sabiduría hay que aprovecharla ¿a dónde es que vamos a llegar? no sé pero hay cosas escritas hay cosas escritas yo 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 no creo lo que mira el contenido profético del libro del libro en el cual yo creo no lo creo porque sea una persona naturalmente religiosa no lo creo porque sea una persona que o fanática de de algún creo o cualquier ideal yo soy una persona realista y a mí me gusta estudiar las cosas y me gusta ver el origen de las cosas saber el origen de las cosas obviamente quiero saber el origen de la historia que se me está presentando para yo creer ¿no? y con la cual se está pretendiendo que yo tenga una fe entonces cuando te digo todo esto es para que tengas una ilustración del vico que no cree porque cree nada más sino el vico que ha ido a hacer el research de los de quién es Dios y quién es ese Cristo de quien me hablan tanto y de quien la palabra menciona ¿está? cuando tomo el asunto por ahí y me doy cuenta y veo las profecías que por ahí por eso es que te digo todo esto por lo de las profecías aprendo de la palabra y veo la historia de cómo el mundo cómo el mundo ha caminado y todo lo que ha pasado con el pueblo judío el pueblo de Dios las profecías que se han cumplido de ese pueblo y veo que se ha cumplido todo lo que ha dicho pues entonces no me cuesta más que creer que lo que no se ha cumplido se va a cumplir tienes credibilidad es como una persona que siempre te dice la verdad siempre te dice la verdad siempre te dice la verdad y cuando tú confirmas que siempre te dice la verdad es bien creíble cuando te dice esto es lo que va a pasar ¿me entiendes? esto viene una persona que te dijo mira va a pasar esto y pasó después te dijo va a pasar esto también y pasó después te dijo va a pasar esto también y pasó cuando te diga la cuarta dime tú si es creíble o no entonces eso es uno de los elementos importantes de la palabra de Dios que te muestra que hay una mente eterna y que sabe todas las cosas metidas ahí como inspiración que no es un mero libro escrito por el hombre sino hay una inspiración que ningún hombre de ninguna época pudo haber sabido y analizando y analizando todo eso pues cuando viene una pregunta como esa ¿a dónde vamos a llegar? pues yo como hombre no sabría humanamente hablar ahora si yo miro te contesto la pregunta y la meto por el filtro profético de lo que creo y que hace y que es coherente creerlo pues la cosa no se ve tan bien no se ve muy bien ¿me entiendes? yo quisiera yo quisiera decirte mira y no se ve tan bien porque el contenido profético siempre ha estado ahí quizás en otro tiempo no hacía tanto sentido como cuando dice que el amor se enfriará tú dices ¿cómo que el amor se enfriará? ¿qué significa que el amor se enfriará en los últimos tiempos? ¿qué significa que a lo bueno van a llamar malo y a lo malo bueno? ¿qué significa eso hace 100, 200 años ¿qué significaba eso? o sea la gente no podía ni imaginarse cómo es que llega un tiempo donde por las razones que sean la gente termina con el amor frío y llamándole bueno a lo malo y a lo malo bueno ¿cómo es que sucede eso? bueno pues cuando consideramos ahora la historia la historia humana lo que podemos ver en los documentos las noticias los periódicos toda la historia humana podemos cada vez compatibilizar más la historia misma que estamos viendo con nuestros ojos con lo que la palabra dice que va a pasar entonces cada vez es más compatible cada vez es más coherente se oye más coherente lo que la palabra dice antes no ¿ves? porque el mundo todavía no había caído en ese en ese waiting ¿verdad? como dirían algunos todavía no hemos caído en esa onda pero había un Dios que sabía que íbamos a caer en esa onda cuando te habla de la marca en la mano o en la frente sin lo cual no podrás vender ni comprar nada la gente la gente estuvo la gente estuvo siglos pensando que eso era como un sello algo que tú no, no estamos hablando de sistemas como lo del chip que ya existe ya existe ya eso está entonces antes que existiera esa tecnología tú te podías preguntar pero como que no puedes ni vender ni comprar no entiendo se oía con bien Harry Potter bien weird pero ahora estamos viéndolo entonces si yo estoy viendo que se está cumpliendo todo esto y pues me pongo a analizar lo que falta y honestamente socialmente hablando no se ve muy bien la cosa ahora tenemos opción claro que tenemos opción la opción que Dios presenta es la de seguirlo a él esa es la que él presenta realmente la Biblia no está llena de tantos consejos para tener triunfos en la vida realmente no se trata no se trata de eso tú triunfarás en la vida o no triunfes o no es la eternidad lo que vale este Dios quiere que tú estés bien en esta tierra claro que sí que tú tengas cosas buenas claro que sí pero no es de eso que se trata el Evangelio y porque el mundo está lleno de eso todo lo que lleno de productos que te quieren enseñar cómo hacerte rico cómo cómo ser feliz cómo esto cómo lo otro pero sin un Dios guiándote eso para mí no es pasajero es temporero y el mensaje que tengo realmente aunque para algunos suene rajatabla como decimos o algo pero si me voy al hombre más realista que pudiera ser pues tengo que hablar de lo que yo entiendo que es verdad verdad verdades absolutas no una verdad porque no si hace sentido que decirle verdad lo que estás diciendo porque yo opino igual aunque aquel no opine no tenemos que entender y saber cuáles son las verdades absolutas cuál es la verdad realmente el origen del hombre el origen de la vida hacia dónde vamos es una buena pregunta hacia dónde vamos eso es una de las mejores preguntas que que nosotros podemos hacerle a los líderes ven acá dime tú a dónde vamos a dónde vamos esa es la pregunta más importante ahora mismo y lo bueno sería es que no sepan contestarla pero que busque la respuesta con nosotros claro porque chofer a dónde vamos si no sabemos para dónde vamos entonces mejor nos quedamos aquí porque como quiera estamos y por más filtro que le pongamos a como tú dices hacia dónde vamos como que no luce bien porque nos estamos encargando nosotros de boicotear lo que quisiéramos de futuro lo que quisiéramos para nuestros hijos lo que quisiéramos dejar aquí no solamente en el planeta lo que estamos haciendo sino en este planeta que es nuestro interior y algún día nos van a pasar factura y así las facturas se pasan después de cada acto en causa y efecto después de cada causa viene el efecto siempre sea cual sea pero vuelvo y digo si ampliamos ese 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 tema de de la siembra y la cosecha si lo ampliamos más y nos vamos a lo eterno verdad esa es la verdadera para mí la verdadera cosecha la cosecha que yo quiero dar en la que yo siembre para la eternidad porque se van a hacer las condiciones donde yo voy a estar vivo siempre y no voy a morir me sigue so este estoy bien enfocado hay que estar bien enfocado en eso el creyente o sea el cristiano que es verdad el hombre de fe tiene que estar pendiente a eso a siempre ampliar ampliar los eh los temas a la eternidad definitivamente cuando uno hace esa práctica que es basado en verdad eh créeme la vida eh por lo menos no sé o sea es más fácil caminar o sea es posible es posible andar es posible andar eh eh fuerte a través de cosas duras cuando uno está enfocado siempre en lo que es eternidad y pone y amplía los temas y amplía las situaciones y amplía todo por ese gran filtro pues te das cuenta te das cuenta que tanto lo bueno como lo malo viene ahora y se va mañana tanto lo bueno como lo malo en este mundo es pasajero no es algo como de lo cual uno debe aferrarse tanto es todo incierto o sea eres multimillonario hoy mañana por X oye razón lo perdiste todo eres un no tienes nada hoy por X o razón mañana mañana de momento te volviste multimillonario eres eres un atleta tuviste y de momento lamentablemente tuviste un accidente de ser un atleta estrella ahora no puedes ni jugar el mejor cantante perdió su voz el mejor voceador se fracturó su mano para siempre pero o sea y uno cuando uno tiene que estar preparado para eso y la mejor manera de prepararse para mí la mejor y probablemente la única manera que puede resultar plena en uno para uno sentirse completo y uno decir no 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 esto vamos a seguir caminando y decirlo y decirlo con sinceridad es el contenido de eternidad definitivamente esa es mi opinión tú no lo puedes llevar tú no puedes traer una solución que vaya más allá que eso porque cualquiera que tú me traigas que no tenga que ver con eternidad cualquiera va a ser pasajera porque ok me curaste de la enfermedad de ahora ok pero y quién me va a curar de la vejez cuando estoy a punto de morir por viejo o de las secuelas los estamos viviendo hoy día con el coronavirus a mí particularmente me dio definitivamente esa es otra ¿quién te cura lo que viene después? que habíamos pensado que ahora mismo íbamos a estar haciendo la entrevista de esta manera casi todo el tiempo ahora o sea es incierto es incierto cuando nos tiramos con excelente por lo menos se hace más livial se hace más livial a las cargas porque hay una verdad que te consuela hay una verdad que te da fuerza y lo importante es que a los que se quedaron todo este tiempo disfrutando de este conversatorio con Vico Si pues se los está diciendo de cerebro quien lo ha vivido lo sigue viviendo y ahora lo sigue viviendo de una manera diferente justamente porque encontró ese mensaje y por eso es que tienen que ver la vida de Vico Si está disponible en pantalla en Estados Unidos está disponible en Netflix en Latinoamérica y de verdad que me da pena con tus publicistas porque te hemos robado la tarde nada más faltó hacer el café tranquilo tranquilo me da pena a mí con ustedes me da pena a mí con ustedes no el sol salió en Puerto Rico estás en dónde en qué parte en San Juan o dónde estás ahora mismo estaba en Orlando estaba en Orlando pues mejor mira salió el sol en la costa este aquí está nublado pero ya en Orlando salió el sol estaba nublado ahorita y ya duramos tanto la entrevista que salió el sol allá otra vez en el patio cerebro la he disfrutado yo la he disfrutado disfrutado también Vico Si y queremos entonces que despedirte pero no sin antes un mensaje también de cerebro para ti y luego mío gracias por ser la persona que eres por siempre llevar un mensaje limpio para nosotros y para la nueva generación que viene por ahí y mucha salud y muchas bendiciones para ti gracias Amén Amén gracias y a ustedes de corazón por apoyarme por respetar mi criterio con lo cual no solamente me hacen sentir bien a mí sino que le hacen un bien a todos y por lo tanto pues obviamente quedan bendecidos solamente por la disponibilidad de traer los temas de peso temas que hacen falta temas de verdad así que gracias gracias por eso gracias a ti y de hecho no te quiero comprometer pero a la vez si te quisiera comprometer de que otro día hablemos de eso específicamente que hagamos un panel abierto un inside out de de nuestro yo espiritual de que son las verdades que hay más allá y a ver voy a hablar con DJ Cerebro y con el equipo producción para que hagamos un panel donde conversemos al respecto de nuestras creencias de nuestros pensamientos con respecto mira sabes que los temas espirituales o de necesidades del alma son populares pero por dentro y por eso no se saben ve y digo que pero por dentro son populares porque en cada persona está ese tema la gente las almas te lo piden el alma te lo piden ¿verdad? y pero que pasa como es como es interior son cosas que la gente mantiene por dentro pues tendemos a pensar que quizás no es tan importante en la sociedad porque no oyes a la sociedad gritando del tema pero están gritando si por el tema pero están haciéndolo por dentro porque quizás haciéndolo con ruido pueden dejar saber cosas que no necesariamente tienen que dejar saber de su vida ¿verdad? pero pero cuando se saca el tema por eso es que tú ves que entonces poco a poco se va metiendo el otro y se mete la otra se mete la otra en el tema porque la realidad es que todas las almas tienen necesidad sí y por eso me gustaría que en algún momento después veremos tu agenda y la agenda de las personas que nos están invitando para ver si hacemos ningún problema con eso y te agradecemos la disponibilidad Vicosí maestro de maestros hoy día incluso con más sabiduría que estás compartiendo gracias por el privilegio de conversar contigo y de multiplicar tu mensaje bien gracias gracias a ustedes